... Hidnos cristianos. En luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación. Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos. En luz a las naciones. Una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Más santidad dame Autor Philip Paul Bliss La historia detrás del himno Philip Paul Bliss Nacido en el estado norteamericano de Pensilvania el 9 de julio de 1838 es considerado uno de los autores cristianos más renombrados de la historia de la música congregacional. Formado en un hogar donde la fe en Dios fue permanente Philip fue instruido en la palabra por su padre Isaac Bliss quien le mostró las bondades del evangelio. Asimismo le transmitió su inclinación por las melodías religiosas y le ayudó a desarrollar su predilección por el canto. Bliss, quien pasó gran parte de su infancia en una humilde cabaña hecha de troncos encontró en la Santa Biblia su fuente de inspiración y desde muy corta edad se volvió su libro de cabecera. En forma paralela hizo del canto al Señor una tarea cotidiana y a los 10 años de edad mientras vendía verduras para ayudar a la endeble economía de su familia escuchó de forma casual a una joven tocar el piano y terminó de sellar su interés por la música cristiana. Bautizado en 1850 Philip Bliss, en su adolescencia debió trabajar para poder solventar su instrucción escolar y musical. Fue una etapa de mucho sacrificio y esfuerzo corporal en la que primero trabajó como ayudante de cocina en un campamento maderero y posteriormente como jornalero en un aserradero. Sin embargo, su fe inagotable en Dios siempre lo sostuvo y lo auxilió para soportar todas las tribulaciones físicas que padeció a lo largo de cinco años. En 1857, con 19 años a cuestas Bliss conoció al profesor John Griffin Towner un cantante evangélico de gran reputación por aquella época y recibió sus primeras sesiones de adiestramiento vocal. A partir de ese momento su carrera musical se enrumbó y con el paso del tiempo se transformó en uno de los creadores más prolíficos del ámbito cristiano. El creyente William Bradbury destacado compositor fue quien lo motivó a escribir poesías dedicadas al Señor. Profesor itinerante, poeta laborioso y amigo cercano de Dwight Lyman Mewdy con quien conformó una ilustre sociedad musical que potenció el canto sacro Philip Paul Bliss obtuvo una gran reputación en los Estados Unidos gracias a sus composiciones consagradas al oar al Señor. Su vida culminó de forma abrupta el 29 de diciembre de 1876 en Ohio cuando el tren en el que viajaba junto a su esposa la también compositora evangélica Lucy John se descarriló sobre las aguas del río Astabula. El himno Más Santidad Ame cuyo autor fue el norteamericano Philip Bliss reúne los rasgos básicos que debe tener todo buen creyente en Dios la letra resume con contundencia la entrega al Señor publicado en 1873 el himno describe los atributos esenciales con los que debe contar un seguidor de Jesucristo. El poema aglutina una lista básica de rasgos propios de los hijos e hijas de Dios fe, consagración, celo, prudencia, calma, firmeza sabiduría, fuerza, fidelidad, humildad, pureza y santidad la estructura de la composición dividida en tres estrofas enfatiza su mensaje a través de la súplica a continuación damos paso a la lectura del himno Más Santidad Ame Más Santidad Ame Más consagración Más paciencia Ame Más resignación Más rica esperanza Más abnegación Más celo en servirte con más oración Más gratitud Ame Más fe en el Señor Más gozo en su gloria Más fuerza y valor Más lágrimas vierta por lo que sufrió Más humildad quiero cual Cristo mostró Más íntegro Ame Más triste al pecar Más puro y limpio Más pronto en amar Más digno del reino Más libre de error Más justificado Más como el Señor Más santidad Ame Más consagración Más paciencia Ame Más resignación Más rica esperanza Más abnegación Más abnegación Más celo en servirte Más gratitud Ame Más gratitud Ame Más gratitud Ame Más fe en el Señor Más gozo en su gloria Más fuerza y valor Más lágrimas vierta por lo que sufrió Más humildad Rojo Más humildad quiero Más pronto en amar, más digno del reino, más libre de error, más justificado, más como el Señor. Gracias por ver el video.